ya vamos a transformar ahora este decimal que es finito a fracción como lo voy a hacer la regla digámoslo así me dice a mí que tengo que escribir el número completo sin la coma es decir 23 en la parte superior y en la parte inferior en el denominador voy a colocar un 1 por esa coma que está ahí y le tengo que agregar tantos ceros como decimales tenga el número en este caso como tiene un solo decimal entonces le agrego un solo 0 y ahí entonces me quedaría el número transformado a una fracción